Bueno, optimismo en el gobierno. Está Fernando El Chino Navarro con nosotros, invitado hoy, funcionario de Jefatura de Gabinete de la relación de la Casa Rosada con el Congreso de la Nación, pero dirigente del movimiento Evita junto con Emilio Pérsico, que bueno, es el sector de los movimientos sociales del oficialismo que ha entrado en un choque bastante fuerte con Cristina Fernández de Kirchner directamente. Hoy volvió Emilio Pérsico a confrontar con la vicepresidenta de la Nación. Ya le dijo, a ver, burguesa, le dijo gorila hoy, dijo que su modelo de país que tenía 11 millones de personas en situaciones delicadas en las dos presidencias de Cristina, Emilio Pérsico dijo el país de Cristina era una mierda. Están llegando a un nivel de confrontación verbal muy fuerte. Navarro, gracias por venir, pero tenemos que empezar por acá, no hay otro lado. Buenas noches. Hola, Chino. ¿Cómo están? Primero, bueno, ¿puedo ir a hablar un comentario económico sin ser especialista? Vamos a ir a todo. Por eso no después digo. Y al optimismo del presidente, y los problemas de crecimiento. Primero, todo lo que declaró Emilio no se refería a Cristina. Hay un medio que reproduce una nota que cuando la escuchaste dice todo lo contrario. Habla de la Argentina en los últimos 30 años. Y cuando la transcriben lo ponen solamente en un gobierno. También pasa en este gobierno. Tenemos 11 millones de trabajadores fuera del Estado y del mercado. En el gobierno de Macri pasó, en el gobierno de Néstor, en el gobierno anterior. Argentina hace rato que viene construyendo una informalidad que excede las personas. Hemos perdido un modelo virtuoso que teníamos hasta el año 75, 76 de 4% de pobres, 85% de formales, y una participación en la ganancia del 50% de los trabajadores. Y eso se empieza a romper en la dictadura y nunca lo pudimos revertir. No lo puedo... Pero bueno, pero es lo que dijo Emilio. Está bien, pero como viene atado a otras cosas, como por ejemplo esta, Cristina está desgastando a Alberto Fernández, no podés bajarte del barco porque las cosas no son como vos querés. O decir, por ejemplo, que en el lenguaje peronistamente hablando, cuando decirle gorila a uno de los referentes tiene su connotación, Emilio Pérsico sí dijo en relación a Cristina, hablar de tercerización de los planes sociales en relación a los movimientos, es un concepto gorila del manejo del asunto. Entonces, está bien. Pero no es lo mismo que vos digas tal cuestión es verde que yo te diga vos sos verde. No es lo mismo. Pero vamos a la cuestión, a la esencia, al tema. Hay un debate en el seno del gobierno, hay un debate en el seno del gobierno. Hay un debate en la oposición, hay un debate en la oposición. Hay un debate en la sociedad, hay un debate en la sociedad. Que nosotros como gobierno tenemos más responsabilidad, no cabe duda, gobernamos nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer quienes somos gobierno es bajar los decibeles. Tratar de... Sí, sí, no podemos. Yo también a veces me enojo y a veces digo cosas... Después me arrepiento. Todos somos seres humanos, somos robots. A veces funcionamos el estado de ánimo, la bronca, tu ego. Nos equivocamos. Ahora, se había dicho en los últimos días que... La sociedad argentina... Después de las explosiones del otro día, una vez que Cristina habló en el acto de la CTA, que había habido algún acercamiento entre el Evita y la Cámpora. Estuve reunido con Guado. Y que venía como una tregua. Estuve con Guado charlando y coincidimos que es más importante que charlemos y resolvamos problemas concretos que discutir cuestiones que a veces hasta son, si bien esto tiene que ver con una realidad, lo de la economía popular. Y una realidad que la reconoció la OIT hace unas semanas, no es que es un invento argentino, del Papa o de las organizaciones sociales. Pero calma la situación y eleva el nivel de la conversación decirle gorila a Cristina Fernández de Kirchner independientemente de que lo sea o no lo sea. Primero no lo dijo. No voy a eso. No dijo eso. Lo acabas de explicar vos. Está desgastando. Dijo que tal política es una mirada gorila. Pero dijo que está desgastando el gobierno del Berto. Está bien, pero no es Cristina. Es un debate en la sociedad. A ver, no hemos discutido acá, meses atrás, no hemos discutido en otros canales con ustedes, en otros medios, el tema de la economía popular. Pero hay algo que tiene que ver. El tema de los cortes, el tema de los pijetes. Pero hay algo que tiene que ver con lo que vos mencionabas, que cuando uno es gobierno, traza una expectativa. Que sea la figura de la vicepresidenta y líder de un espacio tan importante. Que sea mirada por también un referente. Digo, todo el mundo sabe quién es Pérsico, como todo el mundo en la calle sabe quién sos vos, Chino. Por lo menos el que se interesa en política. Que diga que la vicepresidenta está desgastando a Alberto. Es algo que vos considerás igual. Mirá, yo sé lo que piensa Emilio de Cristina. Pero dijo eso, ¿eh? Públicamente por lo menos dijo eso. Nosotros tenemos respeto y afecto por Cristina. Y tenemos respeto y afecto por muchos compañeros. Eso no significa que pensemos lo mismo. Eso no significa que todos tengamos la misma mirada. El peronismo siempre fue un movimiento, como lo es el radicalismo, como lo es el socialismo, como lo es incluso Juntos por el Cambio. No piensa lo mismo económicamente la reta que Macri. Sí, sí, pero muchas veces se dijo que Carrió, por ejemplo, erosionaba con sus expresiones públicas el poder del presidente. Me pregunto si esto también es lo mismo. Quiero contar lo que me pasó ayer. Ayer vino a verme un funcionario del Ministerio de Agricultura. Un director. No voy a darle el nombre por un compañero al que respeto y valoro mucho. Del área de Domínguez. Exacto. Me dice, Chino, ¿por qué no se dejan de joder? ¿Vos sabés lo que yo te quiero, te respeto? No discutamos más. Vengo del interior de Santa Fe y me empezó a nombrar ciudades. Un chale, Rafael. La economía está a una velocidad. Tenemos que ir a buscar. Los empresarios tienen que ir a buscar. Los productores tienen que ir a buscar. Un soldador que se jubiló. Un ingeniero porque no damos abasto. Ese está en el tema lácteo, ¿no? Para sostener el crecimiento. Entonces, yo lo que me digo, como autocrítica, en función de lo que vos señalás con razón, es que tenemos que bajar los decibeles. Ahora, por otro lado... Si alguna vez, empezando por mí, ¿no? Porque si no... Está bien, pero no bajan los decibeles. Me dije algo fuera, me excedí el límite. Pero vos sentís... Yo te estoy notando una autocrítica que no sé a qué alusión haces porque no te escuché exaltado. No, no, pero en general... ¿Pero qué? ¿Dónde te enojaste? ¿Qué te enojó? No, ayer discutí con mi hijo, por ejemplo. No en televisión. Y estuve mal porque no me banqué una discusión. Te dijo que también está en la política. Sí, y me excedí y nos peleamos. Y le dijiste gorila. No le dije gorila, pero me quedé con mucha bronca en la vereda y casi con ganas de llorar. Ahora. No puedo ser tan pavote, iba a ser pelotudo. Disculpa. ¿Te molestó por la carta que escribió tu hijo de Olovo Público? Porque no es un tema de padre-hijo. Es una cuestión política. Me molesta que no tenga la paciencia, la sabiduría de poder convivir con mi hijo. Quienes hacemos política o quienes aman el periodismo como ustedes saben que dedican muchas horas a su pasión en detrimento de su familia. A veces tenemos que pensar más en la familia que en la política. Y los políticos, tenemos que pensar más en los argentinos que en los debates nuestros. Te doy otro ejemplo. Miguel Ángel Verón es un economista que claramente critica a este gobierno. No es oficialista. Exacto. En un programa de otro canal estaba hablando de media hora de cómo va a explotar Argentina. Hasta que el periodista le pregunta, ¿y por qué no explota? Y bueno, no explota porque estamos creciendo. Bueno, pero vos dijiste, sí está bien, pero la emisión no es tanto como... No va a haber hiperinflación, porque la emisión no es tanta. Y empezó a elogiar al gobierno. Es decir, si tenemos elementos... A ver, Guzmán es perfecto o no. La política económica es de paradiesse tampoco. Pero estamos en pandemia. Hay una guerra mundial. Argentina vive de una crisis estructural de 40 años, que es a lo que se refiere Emilio Pérsico. Alberto Fernández, con su equipo, con acierto y error, estamos sacando adelante un país que está creciendo. ¿Y las organizaciones sociales estuvieron a la altura de las circunstancias? A veces... Sí, sí. Los compañeros de los barrios, no te quepa duda. Digo por esta cosa de si Evita estuviese viva cuando Cristina hizo esa visión. Los dirigentes... Muchos se sintieron dolidos. Pero obvio. Yo también me he sentido dolido, pero no por mí. Yo no atendí una olla popular ocho meses seguidos en González Catán, en el Gran Rosario, en el Gran Tucumán, en el Fondo de Loma de Zamora o en Comodoro Rivadavia. Pero todo eso tiene que estar subordinado. Esas compañeras y compañeros, como las iglesias evangélicas, como los curas, como algunas ONG, algunos sindicatos. Todo eso que vos hacés, lo hacés porque lo sentís, porque sentís solidaridad por un vecino tuyo que está igual o peor que vos. No por plata, digamos. Ya está. No, nada que ver. Vos hablás de pasiones, de dejarse llevar por las pasiones, hablás de la actitud de la dirigencia política. Y dejamos, a veces nos equivocamos. Cuando nos salimos de eso, de lo que se está hablando ahora es, a ver, el Movimiento Evita, sería bueno que lo aclare, dijo, nos vamos a constituir en partido. Y que van a ir a una interna, ya se está hablando de una interna, Alberto CFK. No, primero, vamos por parte. Las organizaciones sociales exceden en mucho el Movimiento Evita. Debe haber 150, 200 organizaciones sociales a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Una en cantidad más o menos importante, pero en calidad todas iguales. Porque una puede movilizar mil compañeros en Jujuy, o en La Rioja, o en la Ciudad de Buenos Aires, o en Trenquelauken. Pero son compañeros que meten un servicio concreto, no solamente en la olla. Cuando una chica de un barrio es golpeada, y el Estado no llega, ni el Estado, la policía, la justicia, el municipio, la provincia o la nación, gobierno que yo integro. Quienes asisten, protegen y cuidan a esa chica, son las organizaciones sociales, alguna iglesia evangélica o algún curita. Perfecto. ¿Tiene que ver con la realidad del año que viene? Bueno. ¿Una paso Cristina Alberto? No, lo que quiero decir es que esas organizaciones sociales, que tienen mucho que ver con el concepto de comunidad organizada del peronismo histórico, que tienen mucho que ver con el concepto de cualquier política social demócrata que te hable de la sociedad civil, tienen el derecho a organizarse y a participar en elecciones. Yo soy integrante de la conducción del PJ Nacional. Mariel, compañera del Movimiento de Evita, que es intendente de Moreno, es vicepresidenta de la conducción del PJ Provincial. Quien está con el peronismo, vamos a seguir en el peronismo. Pero hay muchos compañeros de organizaciones sociales que no son del peronismo, no son peronistas. Y lo que nosotros estamos planteando es que también sean parte del Frente de Todo, para fortalecer y enriquecer, y ojalá se sumen pequeños y medianos empresarios. No me contestás si es posible un apaso Cristina Alberto. Es factible que haya un apaso y que haya... Cristina Alberto. Sí, y a lo mejor otros candidatos. ¿Y qué tiene de malo? Qué mejor que podamos dirimir democráticamente. A mí me gustaría un apaso, donde antes de ver quién son los candidatos, podamos discutir en los barrios, en las fábricas, en las escuelas, un programa. Porque a mí me parece que si cometimos... Yo hago una autocrítica como integrante del Frente de Todo, que me entusiasmó mucho más conformar un frente, una coalición, para enfrentar a Macri y derrotarlo. Y no pusimos el mismo empeño para conformar un programa y determinar políticas precisas, no grandes conceptos que todos estamos de acuerdo, por ejemplo. Y que el salario legal de inflación. Estamos de acuerdo. El tema es cómo lo hacemos. No subsidiemos con las tarifas a los ricos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bajemos la inflación. ¿De qué forma? Pero, Chino, ese cómo. Entonces, a mí me gustaría que podamos discutir un programa... Pero, ¿por qué lo planteás como un futuro? ¿Qué están haciendo? No, no, pero son cosas distintas. Hoy estamos gobernando. Pero eso es un debate en gobierno. El cómo, por ejemplo, hacer una estructura de tarifas que no sea deficitaria para la justicia. No, no, yo estoy diciendo que si cometimos un error en el 2019... Pero, ¿y ahora de qué se está discutiendo? Vos sos parte de esas discusiones muchas veces. O entiendo que deberías ser parte de estas discusiones. ¿De qué discute el gobierno hoy? Pero no tenemos la misma mirada de muchas cuestiones. Pero tiene que haber una agenda en común. Después discuten si es por acá o por allá. Pero, ¿no tiene el mismo diagnóstico? A ver, el diagnóstico es una cosa. Vos podés tener el mismo diagnóstico de una enfermedad. Y te encontrarás... Y debe pasar. Todos debemos tener un familiar que dice, mirá, el médico dice que hay que operar. Juan dice que hay que operar. ¿Qué dice González? No, que no, que no hay que operar. ¿No ha pasado esto? No ha habido el mismo diagnóstico distinto. ¿Pero hay mismo diagnóstico? O sea, se sientan en el gabinete y dicen, estos son los focos que hay que atender ahora. A veces sí, a veces no. Pero pasa en el mundo. ¿Ustedes creen que Inglaterra, Alemania y Francia y Estados Unidos tienen la misma posición de la OTAN y respecto a la guerra con Rusia en Ucrania? Entonces hay una circunstancia. ¿La invasión de Rusia y Ucrania? Es una guerra. No, no, no. Pero no hay una misma posición. ¿Vos pensás que los senadores demócratas votan todos encolumnados con Biden en Estados Unidos? ¿Vos pensás que Bolsonaro gobierna y conduce el gobierno de Brasil de una forma absolutamente homogénea? Yo te quiero mostrar una foto. Vuelveme a los barrios y vos decís, no pensamos lo mismo. Con este señor, que es de un movimiento social, que ni más ni menos, no piensan lo mismo. Tienen distinto diagnóstico, distinta salida. ¿Cuál es el problema de Beliboni? No, no sé cuál es, pero le pregunto a él. ¿Te digo que yo no coincido? No, él les dice a ustedes que están quietos, que transaron todo. ¿Qué le decís vos a Beliboni? Yo no tengo nada. Primero, si vos lo traes acá, me gustaría hablar con él. Primero, tengo respeto por el Partido Obrero. Porque sus militantes están en el territorio. Y los veo trabajar. Y muchas veces coincidimos en la solución práctica de un problema cotidiano. Lo que no tenemos es la misma visión de cómo se sube el problema, el capitalismo, el trabajo, el pleno empleo, el salario. Beliboni, por ejemplo, propuso un paro. Y está pidiéndole a los gremios que salgan a la clase. A ver, si yo le digo reivindico de Alberto Fernández, que es un gobierno, que es un presidente democrático, que hay absoluta libertad. Acá se habla de no sé qué. Cualquiera dice lo que quiere. Los medios, los periodistas, los dirigentes políticos. Bibiloni puede decir que transamos días, lo que se le cante. Y yo lo respeto. ¿Vos considerás que no están las condiciones para un paro? Yo no comparto. A ver, yo no creo que no ha habido en los últimos años una coalición tan autocrítica y tan crítica. Yo he venido a estos programas y he dicho, en el 2020, y no me arrepiento porque es mi tarea, por eso que Alberto Fernández me convocó, no para ser obsecuente, sino para decir lo que pienso, que muchas veces los alimentos a los comedores llegaban tarde e insuficiente. Y es la verdad. ¿Por qué voy a mentir? Bibiloni dice que ahora, aún hoy, está pasando eso. Y puede ocurrir, porque estamos atendiendo. Estamos hablando de... Hay muchísimas menos personas alimentándose en comedores que en plena pandemia, porque hay mucha más changa, hay mucha más actividad económica, hay mucho más trabajo informal, que es lo que nosotros discutimos. ¿Cómo transformamos el trabajo informal fuera del mercado y fuera del Estado en un trabajo digno? Por eso planteamos, por ejemplo, el monotributo productivo, que el Congreso, estoy seguro que a la brevedad o en mediano plazo lo va a aprobar, porque eso va a permitir que cerca de 9 millones de trabajadores que trabajan en Argentina en la informalidad, en la ilegalidad, se legalicen los registres, puedan tener un derecho, la obligación fiscal de pagar en función de lo que generan, y también el derecho a tener un crédito. Y vos ahí potenciás y generás un trabajo que no requiere dólares, que no requiere dólares... Creo que nadie discute eso, ¿no? Bueno, sí se discute. Lo que pasa es que... Porque si no se hubiese aprobado hace un año en el Congreso... ¿Sabés qué pasa, Chilo? Parece que se celebra... Porque algunos creen, tanto en el oficialismo como en la oposición, y no está mal, que es un debate que hay que saldarlo, que el crecimiento del Estado, del mercado más Estado, construye equidad. Y eso fue hasta los 70, eso fue el Estado de bienestar. Hoy no existe más... Déjame que vuelva al barro. El otro día... Vos tenías un programa que llamaba Algo del Barro. Sí, sí, yo lo digo digitalmente en el YouTube. Hablando del barro, el otro día Pérsico, y volviendo a Pérsico, le decía a Cristina que los movimientos sociales son fundamentales para la gobernabilidad. Y hablando con Toti Flores, en el barro, anteayer, él me decía, yo le preguntaba y él me lo asentía, si hay un pacto entre los movimientos... A ver, llamémosle de alguna manera, un pacto de no agresión entre los movimientos sociales en la base, en los barrios, para que la cosa no se vaya de madre por cuestiones secundarias. Esto es así, o sea, las discusiones que se ven por arriba ¿sostienen también un pacto entre los distintos movimientos, Belibón y Toti Flores, que coinciden en los barrios, que no haya confrontaciones, que no haya posibilidad de violencia? Nosotros estamos convencidos que un estallido social a los que más perjudica y más afecta, pero estamos convencidos porque lo aprendimos de nuestros compañeros del barrio, porque lo sufrieron en el 2001, los que ponen los muertos y los saqueados son los compañeros de los barrios. Después, por supuesto, puede afectar... ¿En ese punto ¿están de acuerdo con Beliboni? Que no hay que agudizar la crisis, por supuesto, nadie quiere que explote este país. Al contrario, cuando Emilio dice que las organizaciones sociales o cualquier otra organización de base, por eso yo insisto que las iglesias juegan un rol muy importante, las católicas y las evangélicas en los territorios muy humildes, contienen y encausan los conflictos, pero además lo hacen. Yo soy un político, yo no vengo de cortar ruta a los 90, yo no estuve el 19 y 20 de diciembre en la Plaza de Mayo ni estuve en el Puente de Porredón. La mayoría de esos compañeros sí, se opusieron a la entrega de la política de Menem, a las privatizaciones, a parar el... ¿Cómo era? Para este ramal que cierra, ramal... Ramal que para, ramal que cierra. Bueno, toda esa destrucción del Estado, Emilio no la acompañó, yo sí, yo creía en la convertibilidad y me equivoqué. Y la mayoría de los políticos creímos en la convertibilidad. Si vos analizás la elección del 1995 y 1999, todos reivindicaban la convertibilidad, todos reivindicaban las privatizaciones, o por lo menos las mayorías, los que sacaban entre las dos puertas el 80%, y todos reivindicaban el alineamiento con Estados Unidos. Los que estaban sí en las rutas, por ejemplo, Luis de Lía, estaba en aquel momento. No compartía, no tenía esa política. Y hoy, y hoy está, estaba en las rutas, en los cortes. Pero eso no compartió la política de Menem, te estoy diciendo. Alguna carta, alguna carta de elogiosa a Cavallo le hizo junto con Alderete, pero lo discutimos el otro día con los documentos en la mano. A lo que voy es a lo siguiente, ¿le suma a Luis de Lía como defensor público del gobierno, un personaje, llamémosle, tan polémico como él? Mirá, yo con Luis tengo muchas coincidencias y más que diferencias me ha puteado mucho. Sin embargo, siempre lo respeté, porque siempre en el conflicto estuvo del mismo lado. Siempre estuvo del lado los laburantes, siempre estuvo del lado los trabajadores. Yo eso lo valoro. Con Emilio yo no lo conocía, cuando yo lo conocí en televisión a Emilio, que estaba en una organización muy combativa en los 90, ¿en qué bracho estábamos? Sí, claro. Yo dije, esto es tan loco. Sin embargo, siempre estuvo del mismo lado. ¿Cómo no voy a valorar compañeros de mi organización? Yo ojalá hubiese sido un dirigente social, porque hoy estaría mucho más tranquilo, me equivoqué. Lo que pasa es que en la política no nos hacemos cargo. ¿A vos no te gusta ser funcionario hoy? ¿Eh? ¿No te gusta ser funcionario? Porque es un lugar muy desgastante ser funcionario público. Pero yo amo la política, elegí ser político de pibe. Para mí no es un trabajo la política, es una pasión, es mi vida, es mi compromiso. Nací en una casa política. ¿Te sentís cómoda con el lugar que ocupás hoy? No hay problema de comodidad, siento la obligación de servir y uno cuando hace política lo hace para cambiar la realidad para bien. A veces te sale bien o te sale mal. ¿Y ahora te está saliendo bien para vos? Yo creo que va a ser un saldo, este gobierno en 30, 40 años va a tener un saldo más que positivo. Porque nosotros pareciera que ignoramos que estamos cabalgando la pandemia, te estaban, te dijeron un médico recién hablando de los problemas que como vacunamos y priorizamos la pandemia no se ha vacunado de la misma forma otra vacuna de calendario y estamos en el marco de una guerra que ojalá sea una guerra focalizada y no tenga relación Biden o el Papa y sea la tercera guerra mundial. ¿Ves el gabinete económico ocupándose? Cuando cumpla los 100 me encantas el cumpleaños feliz. Yo espero estar también. ¿Vos ves el gabinete económico ocupándose hoy de la resolución inmediata de la inflación? Te pregunto porque las proyecciones de junio nos han tomado muchas por sorpresa porque las consultoras privadas están poniendo el foco por arriba del 5, 5,5% dependiendo de cuál número de cualidad. Primero es un mes estacional, segundo quiero ver los números porque las consultoras privadas igual que las encuestadoras, sería bueno que después analicemos al año cuántas veces han acertado. Hasta ahora hay algunas que incluso están por detrás de la proyección del... Yo te digo que la mayoría de las consultoras le han errado. ¿Se frenó la inflación en junio? No hablaban, perdón, ya que hablamos de consultoras, ¿no hablaban de que Argentina iba al default? Y se arreglaron con el Fondo Monetario. No, 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 eso no es default. Entramos en default. ¿No decían que íbamos a quedar aislados del mundo? Alberto viene al G7. Pero yo te pregunté por algo concreto. Está bien, pero vos me decís la credibilidad de la consultora a inflación, no necesito que me diga una consultora. Vas a un comercio y te pones en la cola y si alguien me conoce como decís vos a la televisión, te dice chino, es que te joder con la inflación no te aguanta más. Yo te lo pregunto, 5% de inflación, No lo voté ni lo pienso votar pero bajen la inflación, yo lo voté, es que te joder, no importa. Ahí o no hay remarcación de elementos a ese nivel hoy. Pero no te quepa duda. ¿Vos ves al gabinete económico con el apremio para resolverlo en cuanto antes? Pero cuando vos, yo no le puedo pedir a Martín Guzmán que se haga controlar lo que pasa en el almacén. Tenemos un Estado, el gabinete económico diseña las grandes políticas, las políticas macro también, se implementan micro a partir de determinadas áreas. Lo concreto, que lo que dijo Alberto Fernández, es cierto, que hubo una jugada de grandes jugadores del mercado para empujar el dólar de evaluar y ganar plata a costa del pueblo, la hubo y la perdieron. Y también criticó el campo por llamar a un paro. Y perdieron, y perdieron. ¿Eso significa que está el campeonato ganado? No, esto va a ser permanente, pero no pasa acá. Yo sé que ustedes no quieren que yo vaya a hablar del mundo, pero para entender lo que pasa en Argentina, uno tiene que entender lo que pasa en el mundo y en la región. Bueno, Brasil está muy cerca de ganar Lula, así que debería estar todo caldo. ¿qué te cuente? Estuvo el otro día la presidenta del Partido Comunista de Brasil, reunida con Alberto Fernández, quiero darle el nombre porque sería injusto no recordarlo, a un minutito, mi memoria no es como... Estamos buscando el nombre de... En vivo y en directo. Emanuela Dávila, Emanuela Dávila, de Porto Alegre. Le dijo al presidente, no me lo contaron, estaba al lado, yo estoy impactado con Argentina, me dice, y vos que estás preparado para que te empiecen a... Nosotros mismos pegamos. ¿Por qué te va tan mal? En la Argentina no hay gente en la calle. En Brasil hay miles de personas que viven en la calle, comen en la calle y trabajan en la calle. Es otra densidad de población chino, no podemos decir que no hay gente en la calle en Argentina porque eso no lo podemos permitir. No, es un problema. Hay gente que no come en Argentina, hay 50% de... No, 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 eso no lo podemos decir. No, no, no. Se comparan con una población que es más grande también. Pero no es un problema de más grande o de más chico. Y cuya estructura no es la de Argentina con la clase media opulenta. No es un problema de mayor cantidad. Estoy comentando que una dirigente de izquierda de Brasil no es una dirigente ligada con el Estado. Yo te entiendo, pero la realidad no es un tema menor. Esta que viene te la dedico a vos chino porque vos sabés del asunto. Tengo que vender la etapa del programa. Yo sabés lo que pienso? Que hay mucha gente en la calle. Yo. Chino. Yo. Lo que te quiero decir es que cuando vienen de otro país que nosotros tomamos como ejemplo... No, tomémonos como ejemplos a nosotros mismos y a nuestras propias referencias. Chino, no es admisible Yo la veo todos los días y hace rato que dejé de vivir en el Gran Buenos Aires. Perdón, Edi, no es admisible la comparación porque si no hay que está sufriendo, que no come o que no llega a fin de mele tenemos que decir pero mirá que en Brasil están peor. ¿Y qué le importa a esa gente que no puede comer chino? No, no, te estoy diciendo que a veces tenemos una mirada apocalíptica a los propios dirigentes argentinos sin comprender que Argentina está mejorando ostensiblemente y no lo queremos ver. Por eso te dije, broda, ¿por qué no explota el país después que estuvo una hora diciendo que iba a explotar? Porque crece, porque no emite tanto. ¿Crece en los sueldos? Vamos a la... Entonces, bueno, pero estamos hablando de datos concretos, objetivos. Si vos vas hoy a Santa Fe o vas a Córdoba o Entre Ríos está creciendo. ¿Estamos bien? No, no dije que estemos bien. Estamos esperando que se vean los bolsillos de China. Hay inflación, hay que bajarla, por supuesto. Vamos. Poneme la música maestro, se llama esto. Vamos a distender un poquitito. Vos sabés que sí. Alberto, presidenta de este país. Sí, absolutamente. Música viene el bloque. Vos sabés que sí. Bueno, ¿qué va a pasar mañana y pasado? ¿Qué va a pasar mañana y pasado? Si no te gustó la canción, te estás riendo. Mañana va a haber un acto de la CGT donde va a estar el presidente de la nación, recordando a Juan Domingo Perón porque se cumple un aniversario de su fallecimiento el primero de julio de 1974. ¿Qué va a pasar mañana viernes? ¿Qué va a pasar pasado mañana sábado? Cristina Fernández de Kirchner va a estar en otro acto en el Gran Buenos Aires recordando, evocando la fecha de Perón. No se puede hacer un acto, hay que hacer dos actos. La pregunta es ¿de quién es Perón? La grieta del poder en su versión ahora litúrgica. Vamos a escuchar, prepárense y después recuerden lo que yo les planteé acá, vamos a escuchar dos versiones distintas del mismo personaje por parte de las dos principales personas que gobiernan la Argentina hoy y que en la foto detrás del general van mirando cada cual por su lado y que nos dan letra a los periodistas todo el tiempo porque no paran de pelearse. ¿Viste que esto es una etapa de revista, chino? Tiene un regalito de regalo un peronómetro de última generación para ver digamos quién es más peronista y quién es menos peronista. No lo confundan con el oxímetro que todos nos compramos para medirnos la oxigenación durante el COVID. Se parece bastante pero se pone así, se pone acá. Mirá, ¿ves? Así está. ¿Eh? Así. ¿Se puede acercar la cámara? Mirá, ahí, a los deditos. Bueno, este es el asunto. Vamos a tener dos actos. Hubo disputas para ver si el acto de la CGT se hacía o si no se hacía. Acá mismo habló Omar Plaín y otros dijeron que el acto no se tenía que hacer. Bueno, finalmente ahora nos lo va a confirmar el chino Navarro seguramente por sí o por no el acto donde va el presidente a hablar de Perón se hace. El acto donde va la vicepresidenta a la localidad en Senada el sábado también se hace dos versiones de Perón. Pero esta etapa viene con contratapa, chino. Viene con contratapa. El otro día ahí le logramos sacar una sonrisa al chino Navarro viene con contratapa porque el otro día Emilio Pérsico que ya lo hemos mencionado más de una vez en el programa de hoy en lo que va del tiempo en que se está peleando directamente con Cristina Fernández de Kirchner hizo sus declaraciones salió el cuervo a la roca cuando no y dijo Pérsico tiene un problema psicológico con Cristina por la interpretación de los 70. Entonces yo digo en esta deconstrucción que se está dando en el peronismo vos date cuenta hasta donde llegan las cosas el señor representa a el Evita y el cuervo la roca que lo acabamos de mencionar con Máximo Kirchner representa a la Cámpora y acá yo dije bueno vamos a hacer cómo sería el Evita le presté la barba a la abanderada de los humildes y cómo sería la Cámpora con labios pintados y una peluca este hay chino una deconstrucción en esta discusión porque se están tirando con los 70 un ex montonero como Pérsico le tira a Cristina y sale el cuervo y dice tienen un problema con Cristina porque por los 70 el cuervo y yo además de César Lorenzo no podemos hablar de los 70 porque ninguno de los dos militamos en los 70 y además es tan lejos los 70 y simultáneamente tan cercano porque hay todavía mucha gente viva de los 70 y también mucho dolor y muchos muertos que yo sería mucho más prudente a los 70 que necesitamos psicólogos yo vengo de psicólogos no me avergüenza de decirlo voy a psicólogos esta figura que mostrábamos es para psicólogos bueno pero es chivita y la cámpora peleándose por los 70 esto es tremendo es una proyección tuya es una proyección tuya no es mía es la mía y la cámpora yo no los bauticé se bautizan solos mirá más allá de todas las discusiones de la pasión además vivimos un momento tan excepcional yo te conté lo de mi pibe ¿por qué? ¿te amigaste? sí a mi hijo yo tengo no lo subestimes que viene muy bien perfilado políticamente yo no quiero subestimar lo que te quiero decir que tengo porque al final las generaciones más jóvenes no quiero subestimar al contrario tengo un orgullo tengo un orgullo mis hijos son gracias a Dios muchísimo mejor que yo muchas mejores personas mucha mejor gente más noble estoy orgulloso mis pibes lo que quiero decir es que toda esa pasión que vos ponés ¿a quién le exigís más vos? ¿con quién discutís más incluso familiarmente? con el que más querés vos cuando vas al fútbol no te enojas con el que es un cuatro prolijo y correcto puteás al que vos pensás que puede hacer el gol que te puede ganar el partido entonces le cargás más responsabilidad y también lo aplaudís más y lo vacionás más entonces Emilio disputa con Cristina desde un lugar de respeto y admiración después se puede ir de boca o no todos nos vamos de boca pero si como me dijo hoy este compañero este cordobés es que dejémonos de joder y reservamos los problemas vos me planteás problemas y tenés razón y vos también hagamos una cosa Chino Navarro quiere que nos peleemos quiere que resolvamos los problemas dice no chino Navarro gordo resolver los problemas y tiene razón hagamos una cosa la próxima venís con tu hijo y con Emilio Pérsico y ahora nosotros nos vamos a la pausa con el Evita la Cámpora y la Marcha Peronista en Ritmo de Cumbia dale que va chino navarro chino navarro nos vamos a以及